Si quieres cerrar la puerta, le das a cerrar, te sugieras la puerta con el motor y servo. ¿Cómo va? El funcionamiento es un funcionamiento unido a un bueye. No hay proyectos de escuchar, pero la explicación lógica no está muy buena. Si quieres, si quieres, te ha dado cuando te salieron a feliz. Una buena, gracias. La bomba, es una bomba. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo va? ¿Cómo va? El funcionamiento es un funcionamiento. Enhorabuena.